Amigos de Soul Group, pero miren nada más con quién estamos el día de hoy, él es Víctor Cibrián. Hola, bienvenido, ¿cómo andamos? Aquí estamos en la orden. Eso, oiga, ¿cómo se siente de venir por primera vez al Festival ARRE en la Ciudad de México? Tengo entendido que el festival es muy importante, es algo muy masivo y la verdad estoy muy contento de estar aquí. Vamos a intentar dar lo mejor de todos nosotros porque no hay competencia, no, pero yo sé que mis compañeros están en muy buen show, entonces vamos a intentar dar la talla. Oiga, y pues además le están dando la oportunidad ahora sí que a los corrideros de venir a mostrar la música bélica, la música de arranque. Yo pienso que ya era hora porque realmente, para ser sinceros, o sea, realmente la música hay para todos los gustos, ¿me entiendes? Pero siendo sinceros, lo bélico, lo regional, urbano, ahorita está predominando un poco más. No por aseverarlo, porque como le digo, para todos los músicos, la verdad, qué padre que le estén dando más oportunidades a este tipo de géneros. Oiga, y además, pues digamos que ahora sí usted viene a deshacer el escenario, vamos a gritar todos en el radio un cochinero. Deshacerlo con que no se quebran, vamos a dejarlo todo, eso sí. Me gustaría que me platicara un poquito, pues, de esta colaboración que tuvo con Lefty y que, pues, desgraciadamente hoy, bueno, ya se nos adelantó en el camino, ¿verdad? Bueno, lastimosamente, hace días yo tuve una presentación en Torrión. Estaba muy feliz cuando lamentablemente me dio la noticia y me pesa mucho porque realmente yo conviví con él días antes, unos dos días antes. Yo hablé con él, que queríamos jugar videojuegos junto con el Lata y yo le dije, jalados, nada más hay que regresar a estos eventos y le damos. Me tomó muy de sorpresa, pero pues la verdad que me llevo lo mejor de él, me llevo su sencillez, me llevo el carisma que tiene y la manera tan humilde que tiene de ser con las personas. Pues ya no hubo oportunidad a lo mejor de jugar esos videojuegos, pero sí vamos a poder seguir escuchando esa colaboración que hicieron y es lo importante, ¿no? Yo pienso que lo mejor que podemos hacer para mantener al viejo de la memoria, hay que escuchar su música, hay que mantenerlo vivo porque realmente era una persona que iba muy recio por arriba y lamentablemente le cortaron las alas, es lo que más duele, que no lo dejaron subir tal vez a donde él quería, pero realmente era un talentazo que iba muy recio para arriba. Víctor, cuéntanos qué viene ahora para ti en el camino. Viene un discón que me alegra mucho presentar próximamente, es un disco que vienen dos temas ahí con Junior H, uno con Atacano. Un disco que yo siento que va a dar un punto y aparte de mi carrera porque realmente es un disco que trabajamos con todo el corazón, trabajamos con todo el alma, lo estamos trabajando sin descanso, son horas de no dormir, desveladas y ya tenemos dos semanas trabajando arduamente en el disco y algo muy bueno se viene, eso se lo puedo asegurar. Eso es. Oye, platícame, veo que traes ya tu cadenita con el dije de Rancho Milde, platícame de eso. Les puedo presumir, es una cadena que me regaló por ahí el viejado del Jimmy Humilde, creo que nomás yo, el Lata, Junior H, si fue esa regida, tenemos de este tamaño y la verdad me siento muy orgulloso de aportarlo porque es un regalo que ya me dio con todo el corazón, ¿me entiendes? Pues muchísimas gracias Víctor, aquí está el grupero, las puertas abiertas y vamos a escuchar ahorita echar una bélica por ahí. Muchísimas gracias Jesús por invitarnos, la verdad que un orgullo estar aquí y cuando gusten aquí estamos a la orden.